Ahí viene la plaga Si nos cuidamos entre todos No nos vamos a enfermar Llama a tus amigos si los quieres saludar Ya no salgas a la calle, esto tiene que parar Ahí viene la plaga En casa hay que estar Si nos cuidamos entre todos No nos vamos a enfermar